Buenos días, mi gente. Veía cómo están ustedes. Dios me las bendiga. Muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más. Espero que se encuentren súper bien. Déjenlos veo bien aquí. Dios me las bendiga, chicas y chicos. Gracias a todos por estar aquí una vez más. ¡Ay, mujeres! Vamos a trabajar. Miren, este cuerpecito. Ustedes saben cómo han dado. Yo no me quería levantar. A todo esto ya son las 6.15. Yo me tengo que apurar, mujeres. Ya me tengo que ir en 10 minutitos. Voy a ponerme rapidito pestaña. Pestaña. Rimmel. Y hacerme una media aquí en las pestañas porque estas cejas no me gustan. No me gustan, no me gustan. Están demasiado, demasiado ralitas. Y yo con estos dos honones que me cargo, mujeres. Bueno, les cuento que, bueno, ya les subí el video de ahora. Yo estaba que, ¡ay, mujeres! Yo no quería ni levantarme. Igual mi esposo. Y miren, nos acostamos temprano. Es cansancio que traemos, chicas, nosotros. Mi esposo trabaja duro. También hay en su trabajo. Y les digo en la tarde que él viene. Él solo se relaja. Escucha su música. Le gusta estar en su juego. Y así es como él se puede descansar, mujeres. Así es como él. Déjeme en chino. Miren, yo cargo unas ojeras, mujeres. Quiero ver si voy a marcha a la hora a buscar una colcha. También para mi cama. Porque es que esa blanca tampoco no me gusta. Pero gracias a Dios, pues tenemos, ¿verdad? Miren, el calor de mi piel. Miren, me lo arruga. Yo esto me lo quito hasta que ya está súper arrugado. Pero como ya me tengo que ir. Miren, esto ayuda muchísimo, mujeres. De verdad. Yo traía unas ojeras. De verdad, no les miento, mujeres. Apenas se ve acá, miren. Pero ojeras. Y este es el que yo uso. Es de Peter Thomas. Peter Thomas Ruth. A ver. Miren, ahí está. Ese es. Este yo lo compré en Macy's. Mi tía me dijo que ella lo había encargado por medio de... eBay. Pero, ay, chica. Yo eBay a veces siento como que las cosas son falsas. Así que mi tía siempre compra por ahí. Pero a ella le salen buenas las cosas. Pero no sé. Entonces, ese yo lo encargué por medio de Macy's. Me salió cara. Es así. Pagué como 60 dólares. Yo, ya se me van a terminar. Pero yo se las recomiendo. Una vez lo recomendó esta muchacha que se llama Rosy My Michael. Ella tiene como 6 millones de seguidores. De allá comparte maquillaje. Porque siempre les he dicho que yo empecé con maquillaje y todo eso en YouTube. Pero pues, le dimos un cambio a mi canal. Yo duré haciendo eso de maquillaje. Yo creo, mujeres, como unos 3 años. Y pues, no, no. No, como que no era lo mío, ¿verdad? Aquí en YouTube. Y todo eso. Me gustaba compartir. Cuidado de la piel y todo eso. Ahí están esos videos, mujeres. No los quito. Ahí están. Que hasta más bien ya los debería de poner en privado. Pero bueno, ahí están esos videos. Y pues, eso era lo que a mí me gustaba. El maquillaje. Yo compraba mucho maquillaje. Me encanta. Bueno, hasta a la vez me encanta el maquillaje. Pero ya lo dejé. Ya lo dejé. Ya. Gracias a Dios. Y tratando ahora de hacer lo mismo con la decoración, ¿verdad? Pues, la cosa está, mujeres, de que... Revuélvame. Regrésame el cassette, por favor. Ay, Padre Santo. Para que vea que se me olvida todo. Ay, Dios mío bendito. Ya me acordé que les estaba contando. Bueno, parte. De que quiero ir a buscar la colcha ahora, Marshalls. A la hora de mi lonche. No llevo nada de lonche. Para comer ahora. Voy a ver qué agarro ahí en la Walmart. Una ensaladita me voy a comer. Miren, yo me traje mi tella ratos. ¿Y qué, mujeres? Esta muchacha se me olvidó. Que andaba ahí con el video. Editándoles el video de ahora. Ya está listo también. No les iba a subir, no les iba a subir. Pero, ¿cómo voy a dejar a esta gente sin video? Dije yo. Porque me van a mandar por Instagram. Así que ya está. Ya lo voy a guardar. Y la información se la pongo después. A ver. Permítanme un segundo ustedes. Ya arreglé mi cama también, chicas. Eso sí. Les he dicho que voy a tratar lo más que pueda. Y ustedes también háganlo. De dejar su cama limpia. Así bonita. Para cuando ya lleguen, vean su cama. Me digo, ay, está bonita la cama. Está tendida. Listo, mujeres. Ya está listo esto. Dejen, voy a ir a encender mi carro. Vámonos. Vénganse conmigo ustedes. Voy a ir a encender mi carro. Saco mis llaves. Agarro mi monedero antes que se me olvide. Ay, estaba leyendo mensajes del video de ayer. Donde me dicen que regresa la cobija, chicas. Pero, ay, no sé. No sé, de verdad. Ay, ¿por qué no puse el té allá? Ay, otro de los comentarios que estaba leyendo también era. De que una de ustedes me decía. Ay, Joanita, cómo me da pendiente que te vayas así a oscuras. Me da miedo. Pero, gracias a Dios, chicas. Ay, aquí llovió. Está húmedo. Y estaba pringando, como dicen en Honduras. Calentar mi carro. Ay, santo. Espérense. Ahí está. Ahí está. Saben que yo tengo que ir también al storage. Tengo unas cositas que tengo que regresar en marcha. Saben que no usé una bandeja de madera. Un cuadro. Ayer dejé lavando ropa. Mi lonchera. Necesito mi lonchera, mujeres. Porque. Ay, ahí. Mírenme yo con mi vincha. Para llevar mi agua. Para llevarme una manzana. Guineito. Se me está bajando. Se me baja la vincha, miren. Siempre me pongo esta. Para que no se me venga el pelo en la cara. Bueno, y como yo no llevo nada de lonche. Ayer saben que hice. Una sopa tan sabrosa que. Voy a ver si vamos ahora. A ver. Voy a ver ahora, mujeres. Si vamos. A la. Esta tienda. A la Costco. Porque quiero ir a traer esa sopa que está sabrosa. Pero yo la quiero hacer con camarón. Esa sopa. Ay, miren ustedes. Qué rica, chicas. Lleva coco. Es Thai. Thai. Sopa de Thai. Tailandia. Nosotros la comprábamos. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Las que me siguen. Antes que le hablaba siempre. Esa sopa que mi esposo me compraba allá. No me llevaba a comer allá. En San Jelen. Donde bebíamos antes. Y es una sopa que lleva coco. Y que pica. Me dijo mi esposo. Que si estuviera picosa. Sería mejor. Porque está bien. Bien buena esa sopa. Ya la ve mi manzana. Porque miren. Yo tengo la fruta ahí, chicas. Pero yo no la lavo. No la lavo. ¿Por qué? Porque anda demasiado mosquito. Y tendríamos que volverla a lavar. Así que ya los muchachos. Ya saben. Bueno. Más que todo. Es la que come más. Más fruta. Colten. Se puede comer una manzana. Un guineo. Y así. Pero. Sin. Come mucha naranja. Y come mucha manzana. Bueno, chicas. Déjenme. Miren. Me dio una risa. Que me volví a poner ahora. Me quedé dormida con estos. Ay, mujeres. Esos me salvan la vida. ¿Saben qué? Esos yo los compré. A un. A un dólar. Los compré. O cincuenta centavos. Creo. En la otra Walmart. Donde yo trabajaba. Chicas. Déjenme arreglar. Rapidito. Y después. Hablamos. ¿Ok? Déjenme decirles. Que estoy súper. Contenta. Con el cambio del baño. Esta cosita de aquí. Bueno. Yo creo que ustedes van a ver. Este video ahora. Así es que. Miren. Ya se me rojo la pasta. Pero yo les saco todo. Mujeres. ¿Cuántas de ustedes hacían lo mismo? Bueno. Yo hago lo mismo. Los cabachos. Así lo tiran. Le digo a mi esposo. Yo le abro. Porque aquí adentro. Se te queda mucha pasta. Bueno. Chicas. Vámonos. Mujeres. Vámonos. Miren. Que belleza de baño. Ay. Ay. Miren. Donde está el papel. Los muchachos. Ahí lo pusieron. Aush. Veré. Cheiden. Que siempre les ha de sangre. La nariz. Chicas. Bueno. Mi té. Ay. Ya está. Mi té. Lo voy a calentar. Ni lo tapé. Pero aunque ya ando a la carrera. Solo déjenme ponerme mi chamarrita. Porque. Está como lloviznando. Ay. Miren. Esta me la compró mi esposa en la tienda de segunda. Ay. Que buenísimo. Me encanta. Ay. Me encanta. Bueno. Bueno chicas. Vámonos. 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 A ratitos. Les sigo grabando. Primeramente Dios. Ya estoy listo. Vamos a trabajar en el nombre de Dios. Hola mi gente. ¿Cómo están? Yo ya estoy en casa. Bueno ya. Ratitos. No ratitos. Ratotes. Que llegué mujeres. Miren. Me ando quemando acá yo. Ando haciendo las alitas de pollo. Bueno. Ya estuvieron las alitas. Miren. Ya estuvieron. Y están. Sabrosas. Las hice en el horno. Pero se ha hecho una humazón acá. Mujeres. Que tenía encendido aquí. Abrí la ventana. Chicas. Les cuento que decidí hacerlas en el horno. Les dije por lo de la manteca. Verdad. Que no quiero que se me esté llenando tanto de. De manteca la air fryer. Está como chueca. Ay. Eh. Para las que quieren saber. Yo no se los compartí. Porque ya antes les he compartido. Cuando hago las alitas de pollo. Lo único que tiene es. Ajo. Mostaza. Consomé de pollo. Y especias. Y ajo en polvo también. Eso es todo lo que le puse yo. Para la. Condimentarlo. Marinarlo. Como le digan. Y me deja. Me gusta que queden viendo doraditas. Así es que las cociné por más de una hora. En el horno. A. 450. Y después lo bajé a 400. Eso es lo que hice. O le puse poquito también aceite. Arriba es lo que tiene ahí el aceite. Ya tengo por aquí las salsas. Mujeres. Eso sí. Se las voy a enseñar. Les voy a enseñar las salsas. Que a mí me gusta usar. Cuando. Cuando yo cocino. Cuando hago estas. 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 Estén enciendo estas lucecitas. Que yo no sé. Yo las tenía programadas. Y ya no me encienden. Bueno. Voy a agarrar el control. Para que no se me descontrole mejor. Porque aquí yo tengo el control. Miren. Ya tengo aquí la troquita chica. Ya la guardé. La jabonera. Ahí la puse. Miren. Estas luces. Estas luces vienen con su propio control. Ahí están. Miren. Ay, ay, ay. Que creían. Ahí está. Bueno. Se acuerdan que esta es la que compré. Mujeres. Nueva. Ay, mire. Déjeme pelar. Miren. Pelada. Bueno. Las salsas que voy a utilizar. De esta. La que dice búfalo. Y le vamos a poner de la Luisiana también. A mi esposo le encanta esta. Y también cristal. Estas. Todas estas. Creo que ustedes las pueden conseguir también en la dólar mujeres. En la Walmart también las venden. Así es que ya tengo las alitas por acá. Miren. 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 Miren ustedes. Miren. Uy, ay, ay. Que sabroso. Ay, se está pegada. Ay, porque se pegó una. Miren. Bueno, se pegaron otras. No. Miren. No sé por qué pasó. Cuando yo no sé por qué se hizo así, mis chicas. Que miren. Estas se despegan bien. Va a decir por el. Miren, esta está pegada. Esta no. Yo le voy a hablar a mi esposa. Ya andaba afuera. Ay. Miren. Como así. Me gustan que queden así como bien. Doraditas. Así le gustan a mi esposa. La otra vez las dejé como aguaditas. Le conté a Yose. Yose. Mira que ando haciendo. A Yose le gustaban estas alitas de pollo. Bueno. Le gustan. Miren. Esta está pegada también. Y yo de muy valiente aquí. Las acabo de sacar del horno, chicas. Esto voy a llevar del lonche mañana. Primeramente, Dios. Ahora les cuento que nos dieron hamburguesas en el trabajo por el día de acción de gracias. Nos dieron. Antes daban pavo, chicas, en la Walmart. Ahora ya no dan. Fue uno de esos. Lo voy a poner por acá porque me cansé el brazo. Nos dan unos tickets. Y le pagan a esa gente que vende unos camiones. Así es que así fue como nos. Miren este es ese pedazo ahí. Entonces nos dieron hamburguesas. Nos dieron ahora. Hoy es día martes. Ustedes van a ver este video el día miércoles, chicas. No las tengo así atrasadas con videos porque como vamos a hacerlo de relación a la acción de gracias, pues también les voy a grabar un poquito. Así es que ese día no les voy a compartir video, chicas. El día jueves no van a tener video. Hasta el viernes les voy a compartir lo que hicimos el día jueves. Para que ustedes no estén ahí pues tan atrasadas con eso. Por eso lo estoy haciendo así. No porque siempre me gusta ir dos, de dos días. Así. Ya saben ese chorro mareador que les digo ya.